Música ¿Qué tal amigos? Estamos en un programa más de Agrocatólica TV. El programa de hoy trata sobre el ganado y para esta ocasión conoceremos y analizaremos todo lo relacionado con las carnes. Pero antes, ¿qué les parece si vemos los avances? Música Hoy en Agrocatólica TV nos volveremos unos expertos en el mundo ganadero porque aprenderemos cuáles son los parámetros para el juzgamiento del ganado. Conoceremos a fondo de qué se alimentan y los cuidados de las reces. Tendremos además deliciosos reportajes sobre la hamburguesa y la parrillada. Y por supuesto, también hablaremos del aporte nutricional de la carne. Todo esto y más por Agrocatólica TV. Música Para empezar, les hablaremos cómo reconocer qué ganado es más óptimo para el desarrollo de la industria. Les estoy hablando del interesante proceso de selección de esta especie. Pero veamos. Música El ganado bovino se juzga para reconocer el esfuerzo que el productor ha hecho en el mejoramiento genético animal. La raza, edad, tipo de producción y sexo influyen en el juzgamiento del ganado. Se requieren años de experiencia como jueces en este tipo de labores para poder evaluar a estos mamíferos. A continuación, les mostraremos algunos de los aspectos fundamentales del juzgamiento del ganado. En primer lugar, tenemos la conformación de la línea superior. Esta está conformada por la columna vertebral, desde el cuello hasta la parte terminal de la cola. La mayor parte de la línea superior proviene de los dos últimos tercios de la res, desde la parte media de los hombros hasta el cuarto trasero. Esta línea debe ser recta y sin protuberancias. Un ejemplo sería que entre más ancho sean los hombros de los toros, es mejor. Estos indican masculinidad y alta eficiencia reproductiva. Las vacas, por otro lado, no deben superar el ancho del cuarto trasero con respecto a los hombros, ya que si es demasiado profundo, disminuye la feminidad y no permite la producción de buena leche. La circunferencia toráxica es otro punto. Es donde se localiza el corazón y los pulmones. Esta debe ser igual o más grande que la línea superior. Cuanto más cerca estén estas medidas, más adaptable, vigoroso y eficiente será el animal. También se juzga la conformación del cuarto trasero y el flanco, el cual debe ser profundo, ancho, largo y nivelado en la parte superior. Además, los cuartos traseros y caderas anchas en las vacas indican que son muy fértiles. La conformación de la cabeza es otro aspecto importante. La frente de un toro, que va desde el punto más alto de la cabeza hasta un poco por encima de los ojos, debe ser amplia y ancha. La estructura de los ojos y de la quejada debe ser uniforme. Asimismo, estar libre de abscesos, hinchazones o cualquier otra anomalía. Es importante que sus dientes estén en buena condición, porque le serán necesario para pastar y cortar los alimentos en trozos pequeños. Otro factor es la conformación del cuello. En los toros, esto es buen indicador de la líbido y altos niveles de testosterona. Para finalizar, se juzga la conformación de las patas. Estas deben estar rectas, ubicadas debajo de cada una de las cuatro esquinas del animal. Estos factores, entre otros al momento del juzgamiento, permitirán seleccionar al mejor ganado para el área reproductiva, productiva y comercial. Es increíble lo meticulosos que pueden ser los productores ganaderos. Si bien es cierto, se trata de una inversión, pero es un producto de calidad que le entregan a los ecuatorianos. Y hablando de calidad, ¿qué les parece si conocemos cómo se alimentan a las vacas en el siguiente reportaje? La alimentación del ganado Es importante saber que los animales crecerán más o crecerán menos de acuerdo a la cantidad y proporción de los alimentos que se les da. El ganado vacuno requiere de una dieta o ración de cinco componentes básicos o nutrientes que conforman el alimento que se debe suministrar diariamente para un crecimiento óptimo. Estos son Agua Es uno de los componentes más importantes de la alimentación, cuya calidad y cantidad no siempre es bien valorada. El ganado sufre más rápidamente por falta de agua que por la deficiencia de cualquier otro nutriente. Es importante que esté limpia y fresca para el mejoramiento y aprovechamiento de los animales. Proteínas Son nutrientes muy importantes porque se encuentran en todas las células del cuerpo animal y están implicadas en la mayoría de las reacciones químicas del metabolismo de los animales. Los pastos poseen cantidades importantes de proteína, pero que no son suficientes para los requerimientos del animal. Minerales Los minerales son indispensables para obtener buenas ganancias de peso. Se recomienda tenerlos siempre a disposición de los animales ósea de libre consumo. Los forrajes generalmente son deficientes en algunos minerales, por lo cual es necesario suministrar mezclas minerales balanceadas. Vitaminas Las vitaminas se utilizan en cantidades muy pequeñas y se encuentran en los alimentos que come el ganado. Se les pone a animales que consumen solamente forrajes secos o animales que están enfermos, convalescientes, desnutridos o durante sequías prolongadas. Forrajes Son la parte de alimentación más importante tanto en volumen como en aporte de nutrientes. Los forrajes son fuente de fibra, que es uno de los componentes básicos para que la digestión de los bovinos marche bien. Además provee proteínas, energías, vitaminas, agua y minerales. Balance de dietas o raciones Generalmente son controladas por un técnico, quien para prepararlas requiere tener la siguiente información. Análisis nutricional, costo y disponibilidad de las materias primas a usar. Requerimientos nutricionales de los animales La cantidad requerida de nutrientes varía de acuerdo al animal que se alimente, básicamente a su peso, a la velocidad de crecimiento y al estado fisiológico. Debe tenerse siempre presente que el pasto es el principal alimento de los animales. Los demás ingredientes producen aumentos en la ganancia de peso de los animales siempre que se les dé la cantidad de forraje necesaria. Gracias a una alimentación en base a pastoreo o balanceado, las vacas crecen con buena salud. Chicos, no se despeguen de la pantalla de Agrocatólica TV porque al regresar tendremos más temas sobre el ganado vacuno. ¿Sabías qué? Las vacas durante su digestión expulsan al ambiente metano, el cual en grandes cantidades incide negativamente en el cambio climático. Pero unos científicos argentinos han encontrado que extraer estos gases puede volverse una fuente de energía alternativa, pues una vaca expulsa en un día la cantidad necesaria de gas para mover un vehículo durante un kilómetro. ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías qué? Las vacas son sagradas en la India. Seguramente sí, pero la razón es debido a que hace más de 2.500 años en la India hubo un crecimiento demográfico que redujo las tierras de pastoreo por campos de cultivos de hortalizas. Esto y la llegada del budismo por esa época hicieron que las vacas restantes fueran conservadas exclusivamente para la producción de leche y derivados. Estamos de vuelta y para ampliar el tema sobre el ganado vacuno, me encuentro con el ingeniero Carlos Timpe, quien nos va a ampliar el tema. Cuéntenos, ¿cómo es la alimentación en el ganado vacuno? Bueno, la alimentación del ganado vacuno se basa en hierba. El animal tiene cuatro estómagos en donde desdobla los alimentos de forrajeros con los cuatro estómagos, pero se le adiciona un poco de balanceado para que realmente la energía que necesita el animal para producir carne o leche sea realmente óptima en el desarrollo del animal. ¿Y cuándo sabemos que la carne está lista para consumirse? Bueno, depende. Nosotros aquí en el país no tenemos mucha costumbre de utilizar el animal óptimo para el desposte, pero generalmente el animal que está óptimo para el desposte es un animal de dos a dos años y medio de edad. ¿Qué cuidados necesita el ganado vacuno? Bueno, el cuidado tiene que ser igual que todos nosotros, un buen cuidado, en donde tenga agua, tenga alimentación, tenga un buen medio para establecerse y obviamente que eso le va a rendir en el futuro. Bueno, le agradecemos al ingeniero Carlos Timpe, quien nos ha ayudado a ampliar el tema. Ahora continuamos con el programa. ¿Sabías qué? El estiércol no solo tiene uso en la agricultura como abono, sino que puede ayudar a la generación de energía renovable. ¿Cómo? El estiércol es un material biodegradable que con el procesamiento correcto ayuda a la producción de biogás. En una planta térmica, la combustión del gas genera energía calórica y vapor, los cuales podrán ser transformados en energía eléctrica. Chicos, no olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como arroba agrocatólica tv en Facebook, Instagram y YouTube. Adri, como siempre ya se me está abriendo el apetito debido a todo lo que he visto en la Agroexpo. ¿Qué viste? Se está realizando el Mundial de la Hamburguesa, pero no te cuento más, mejor veamos el siguiente reportaje. La hamburguesa cuenta con una amplia trayectoria. Se cree que fue inventada en el siglo XIX y que era simplemente carne picada colocada entre dos panecillos. Su nombre hace referencia al puerto de la ciudad de Hamburgo, suponiendo que fueron los inmigrantes alemanes quienes la llevaron a América y extendieron su receta por todo el mundo. El chef estadounidense, Luis Lassen, cocinó en 1895 la primera hamburguesa de América y afirmó que la receta se la dieron marineros de Hamburgo, Alemania. El 28 de mayo se celebra el Día Internacional de la Hamburguesa, y es que la hamburguesa es el plato internacional quizá de más relevancia a nivel mundial. Dado que es una deliciosa comida, la podemos encontrar en numerosas competiciones en las ferias internacionales con diferentes concursos como la hamburguesa más grande, la más deliciosa o las más originales. La hamburguesa se ha propagado como alimento por todo el mundo, quizá por ser sencilla de comprender en las diferentes culturas culinarias de la tierra. ¡Qué ricas hamburguesas, Shimana! Definitivamente la Agroexpo está llena de sorpresas. Yo creo que terminando el programa salgo volando a comer todo lo que hay aquí. Tranquila, Shimana, todavía hay muchos temas por tratar. Pero dime, ¿sabías que la carne de vaca se divide por cortes? ¿Cortes? ¿A qué te refieres? Mejor te lo cuento en el siguiente reportaje. La carne es el tejido animal principalmente muscular que se consume como alimento. Desde el punto de vista nutricional, la carne es una fuente habitual de proteínas, grasas y minerales en la dieta humana. La industria cárnica es la industria de alimentación que mayor volumen de ventas mueve en el mundo. Cuando el carnicero clava el cuchillo para realizar la separación de los cortes, muchas de las carnes se cortan cuidadosamente. Pero ¿sabías que cada corte se realiza según la parte de la vaca? Aquí te doy una lista de los cortes más tradicionales. Matambre, palomita, paleta, roast beef, asado, vacío, entraña, tapa de asado, beef angosto, ojo de beef, lomo, colita, riñonada, picaña y peseto. ¿Quieres conocer un poco más? Te dejamos una lista de los 5 cortes más codiciados según los cocineros más famosos del mundo. Con algunas sugerencias de cocción para que los disfrutes por completo. Chuleta de vacuno madurada. Es una de las estrellas de la gastronomía vasca y suelen servirlo con el hueso tanto de la costilla como del espinazo del animal. Esta chuleta sale del lomo alto de la res. Entrecote de vacuno. Es un corte de origen francés. Es una pieza grande que se saca de la zona del lomo alto y del bajo. Con mucha grasa infiltrada por lo que es muy jugosa. Tibón. Llega con fuerza desde el mundo anglosajón. Y para algunos cocineros es uno de los cortes más especiales ya que tiene dos texturas en una sola. Rip eye u ojo de beef. Es un corte norteamericano. Siempre se sirve sin hueso. Pero en Europa lo suelen servir con el hueso de la costilla. Tomahawk es una chuleta con todo el hueso de la costilla. Con la forma similar a un hacha. Es perfecto para hacer a la brasa o a la barbacoa. Se recomienda comer únicamente 400 gramos de carne roja a la semana ya que proporciona minerales y vitaminas que nuestro cuerpo necesita para su buen rendimiento. El exceso puede generar enfermedades cardiovasculares. Si quieren conocer en vivo los cortes de carnes y sus diferencias, los podemos encontrar en los supermercados. Solo basta comprobar los distintos cortes para notar la diferencia. Continuando con el programa Adriana, el ganado bovino requiere muchos cuidados además de la alimentación. Así es, y para conocer más al respecto tenemos un siguiente reportaje. Si eres un productor de ganado nuevo, bienvenido al mundo de la ganadería y la crianza. Cada especie requiere una técnica diferente de cuidado y de proporcionarle salud. Cuidar del ganado deberá ser relativamente fácil siempre y cuando tengas tus cercas, edificios, recursos de agua, recursos minerales, alimento y todo en buen funcionamiento. Es importante tener cerca firmes y repuestos a la mano, pues los animales también pueden ser traviesos y curiosos por lo que podrían romperlas, huir o lastimarse. Recuerda también alimentarlos con abundante pasta y sal. Mantén el agua y los minerales disponibles a voluntad. Los minerales en la forma de mineral suelto con sal o un bloque de sal también son importantes. Un cuidado necesario en la alimentación de cualquier animal y muy especialmente en la de las terneras, es el cuidado del timpanismo o la diarrea, que puede complicarse con infecciones. El diseño de los establos debe ser correcto, pues existe la posibilidad de que los animales depositen allí sus desechos, afectando al alimento. Asimismo, recuerda limpiarlos periódicamente. El ganado en áreas secas está en riesgo de enfermarse de neumonía o fiebre, acidiosis o pie negro. Mantén al ganado al día con las vacunas y programas para desparasitar o despiojar. Esto es en particular muy importante si no tiene al ganado encerrado y si su ganado corre el riesgo de contagiarse de alguna enfermedad. Asegúrese de hacer un chequeo con su veterinario de animales. Recordemos que los antibióticos orales tienen gran cantidad de bacterias, cuya función es ayudar a procesar la fibra contenida en el pasto, permitiendo a los bovinos aprovechar mejor que otras especies los alimentos fibrosos. Los animales deben tener una carga adecuada de parásitos que les permita adquirir resistencia, por tanto solo se debe vermifugar y bañar cuando sea realmente necesario. Y para terminar, volvamos a las crías. En fincas de crías es importante observar permanentemente el estado general de los animales y además comparar el crecimiento de cada ternero con el de su misma edad. En ganaderías de leche es posible controlar mensualmente el peso de los terneros, ya sea con cinta o con báscula. Esta información permite saber si el crecimiento es normal o si por el contrario hay algún factor que lo está afectando. Muy buena información. Ahora podemos saber todo el cuidado que le prestan al ganado. Nos vamos a una segunda pausa, pero sigan con la señal de UCSG Televisión que ya volvemos. ¿Sabías que? El estiércol bovino puede ser un subproducto de la vaca. El estiércol no debe ser desechado sino aprovechado como fertilizante orgánico, debido al contenido de microorganismos, humos y minerales como potasio, magnesio, fósforo y nitrógeno. Así evitamos la contaminación en dos vías, dejamos de matar la vida acuífera de los ríos y acondicionamos el suelo sin dañinos químicos con ellos. ¿Sabías que? Según la Organización de las Naciones Unidas, más de 2.570 millones de personas en todo el mundo dependen de la agricultura, pesca y ganadería como fuente de trabajo. Y por supuesto, todos los habitantes del planeta dependemos de ello para alimentarnos. En nuestro país, medio millón de personas trabajan en el sector agrícola. Si se fomentan políticas públicas y se mejora la formación profesional, pues solo el 14% ha terminado la secundaria, permitirá que el campo genere los empleos y rentas que el país necesita. Regresamos con la última parte de Agrocatólica TV. Para continuar con el tema de la carne de vaca, conozcamos un poco más sobre su valor nutricional. Veamos el siguiente reportaje. La carne de res tiene un contenido en macronutrientes diferentes en función de la edad de sacrificio del animal y de la pieza de consumo. Se destaca por su contenido en proteínas de alto valor biológico. Las partes más magras tienen alrededor de 6 gramos de grasa por 100 gramos de alimento completo, mientras que las de más contenido lipídico superan los 20 gramos por cada 100 gramos de alimento. Aporta entre los minerales, principalmente hierro emo, además de zinc, ambos de alta biodisponibilidad, magnesio y fósforo. También es una carne en la que destacan las vitaminas del grupo B. Para mejorar el perfil calórico de nuestra dieta actual, se recomienda que a la hora de escoger la carne de res que vamos a comer, se opten por los tipos y piezas más magras, relegándolas a un consumo más esporádico, de manera especial en los casos en las personas que contengan alguna enfermedad como dislipemias y enfermedades cardiovasculares. A continuación y como novedad, se presenta el contenido en energía y nutrientes de las distintas piezas de carne de ganado vacuno, tomando como muestra 100 gramos de contenido. En la presente tabla podemos observar que las piezas del ganado parten de un 63.3 a 74.7 gramos de humedad, cenizas de 1 a 1.2 gramos, la energía desde 108 a 230 kilocalorías, proteína bruta 18.8 a 22.7 gramos, la grasa bruta desde 2 a 17.2 gramos, la espaldilla y lomo son las únicas que contienen hidratos de carbono desde 0.5 a 1.1 gramos. Ahora podemos conocer mediante este cuadro que las distintas piezas de carne contienen de 90 a 120 miligramos de sodio, desde 0.20 a 0.23 gramos de cloruro de sodio o sal, hierro desde 1.4 a 2.4 miligramos y zinc partiendo desde 2.9 a 5.7 miligramos. Por último, vamos a ver la cantidad de lípidos o grasas, los cuales son monoinsaturados desde 1 a 8.84 gramos, los saturados desde 0.88 a 7.65 gramos, los poliinsaturados de 0.3 a 0.71 gramos y ácidos grasos trans desde 0.02 a 38 gramos. Recuerda que si tienes problemas cardiovasculares, deberás reducir o evitar el consumo de la falda y lomo por su alto contenido graso. Y como último consejo, es muy preferencial por cuestiones de salud, consumir carne de res y evitar los embutidos procesados, ya que contienen transgénicos, los cuales son muy perjudiciales. Después de conocer los valores nutricionales de la carne, ¿qué sigue Shimana? Así es, sigue la comida. Ya te imaginarás de qué trata el siguiente reportaje. ¿Qué plata a base de carne nos trajiste? Parrilla de Mostra de Doha, así que veámoslo en el siguiente reportaje. En el evento del Agroexpo no podía faltar la gastronomía. A continuación conoceremos la preparación de diferentes platos. Miren, aquí lo que estamos ofreciendo en esta feria ganadera es lo que es la deliciosa carne a la llanera. Tenemos tres variedades de carnes. Por aquí tenemos lo que es la carne de res, la costilla de chancho y aquí es el borrego. Lo que hacemos acá es ahumarla hasta que quede precocida y lo que hacen es sacarla después y rematarla en el bracero. La parrillada, también llamada asado, es un método para cocinar diferentes tipos de carnes que van colocadas sobre una parrilla que se sitúa encima del fuego. Este normalmente formado a base de leña, carbón o gas. La parrilla se ubica a una distancia prudente de las brasas y así los alimentos reciben calor de forma lenta. Los ingredientes para realizar una parrillada son los siguientes. Para su preparación, encienda y caliente la parrilla con el carbón. Sale todas las carnes. Coloque en la parrilla las piernas de pollo o muslos. Luego, coloque los trozos de carne que llevan más tiempo en cocinar como el cuadril y caña que son cortes gruesos y más grasos. Luego, cuando vaya a dar vuelta, la primera tanda añada los trozos de carne más finos como la chuleta y el lomo de falda. Posteriormente, hace las morcillas y los chorizos. Al final, coloque las verduras ya que el tiempo de cocción es muy rápido. Ahora podremos disfrutar de una deliciosa parrillada en familia. Con este último reportaje hemos culminado el programa de hoy. Gracias por su sintonía. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales como arroba agrocatólica tv en facebook, instagram y en nuestro canal de youtube. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!